Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La alegría del evangelizador está en ver cómo las comunidades crecen en fe, amor y esperanza. La oración de unos por otros consolida la comunión y mantiene a todos perseverantes. Así las comunidades son testimonio para que Jesucristo sea glorificado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Viven nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo de este Padre envió. ¡Gracias! Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. ¡Gracias! Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes nos presentamos ante el Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Oré, oré a tu, bebeko, yande ya. Oré, oré a tu, bebeko, Jesucristo. Oré, oré a tu, bebeko, Jesucristo. Oré, oré a tu, bebeko, yande ya. Oré, oré a tu, bebeko, yande ya. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado, que nadie los engañe de ninguna manera. Dios los llamó por medio de nuestro Evangelio para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendiga su nombre. Anuncien las maravillas del Señor. Día tras día proclaman su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Anuncien las maravillas del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, Si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale. Pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos con esta Palabra del Señor. Hoy en este lunes 26 de nuestro mes de agosto, ya casi estamos concluyendo de nuevo este mes. Y la Palabra del Señor aquí nos está invitando así con estos ayes, así se dice, ¿verdad? Los hay, porque hay muchos hay que Jesús está diciendo. ¿Pero por qué? En un sentido casi, casi por hacerlo, por hacerlo. Es decir, sin entrar en lo esencial y lo fundamental, sin entrar y hacerlo porque estamos convencidos y porque en realidad sabemos el fundamento. Nos falta entonces pasar por encima de toda superficialidad. O mejor dicho, para evitar toda superficialidad tenemos que entrar a lo profundo, a lo esencial, aquello que hace que lo superficial entonces, que son ritos o que son elementos que nosotros utilizamos dentro de nuestro caminar, Es decir, que tenga su fuerza, que tenga su vida, que le dé sentido a todo aquello que nosotros como signos o como ritos estamos haciendo. Y entonces por eso Jesús comienza todos estos ayes que tenemos aquí. Primero, dice que ustedes cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Primer elemento que nos llama la atención y nos dice, va a biopea, la lleva. Va a icola pepe y a poa peina. ¿Cómo es que ustedes están cerrando toda posibilidad? ¿Cómo es que ustedes entonces con su superficialidad? Y porque solamente se están metiendo o están queriendo exigir desde chiquilina, sino de chicanería, de pequeñas cosas, cosas que en realidad no son esenciales ni fundamentales. Algunas veces ni han debo ir o reír ayer, hermano. Yo, por ejemplo, algunas veces hasta estoy preocupado, ¿verdad? Porque hay movimientos que te dicen, nambrelo y te manda cosas. El comulgar en la mano, nambrelo, es luego no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Que solamente hay que comulgar de rodilla y que muchas cosas. Esos son signos, queridos hermanos, y tenemos que ser mucho más abiertos. Tenemos que entender lo esencial y lo fundamental, verdaderamente, de lo que está allí delante de nosotros. Y tenemos que mirar también lo esencial y lo fundamental de cómo Dios se está presentando y se nos está donando. Y eso lo tenemos que mirar desde dónde? Y lo tenemos que mirar desde nuestra esencia, desde nuestra antropología ya de coñan de Upeame. Así es que no nos quedemos entonces en las cosas superficiales. Vayamos a lo esencial, vayamos a lo fundamental. Entendamos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Cierran, cierran a los hombres, ¿verdad? Ustedes, el reino de los cielos. Ni entran ustedes porque Entonces, es como echar el fardo, ¿verdad? Echar leyes, echar miles de cosas sobre aquello que nosotros decimos, no, es un pecador, ¿verdad? Y sin embargo Jesús en su evangelio nos dice todo lo contrario. Ante esa oveja perdida, Él va porque es ese uno que se ha perdido. Aprendan, dice, lo que significa ese encuentro con el Señor. No lo hacemos simplemente entonces por mostrar, por hacer ritos, por hacer cosas externas. Cosas que pueden después resultar superficiales si nosotros no le damos el sentido. Atención, con eso no estamos diciendo que no vamos a hacer ningún rito. Porque todo rito es una expresión nuestra, humana, antropológica, pero que le da sentido a aquello profundo que nosotros estamos viviendo. Así que, si yo, verá, lleva, abrir la mente, el corazón y sobre todo ir a lo esencial para que Dios revele nuestra vida en nuestro corazón y sobre todo en nuestra convivencia social. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra iglesia, para que lleven todos los hogares la gracia y la paz de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos los consagrados, para que el esfuerzo, la fe y la esperanza en Jesucristo sean testimonios de la entrega generosa por el reino, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que miremos siempre nuestra actitud con los demás y procuremos ser justos y honestos con todos, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores, este pan Por los niños que habrán de llegar Por mi hermano que implora a piedad Por el reino de la caridad Señor, oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine la paz El amor La igualdad Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Oración Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos Sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros Para redimirnos del pecado y de la muerte Y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo Que tiene como meta a tu reino Como estado la libertad de tus hijos Como ley el precepto del amor Por eso, por estos dones de tu benevolencia Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con gozo el himno de tu gloria Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria ¡Hosana! 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 ¡ Con todos los santos cantamos para Él, bendito en que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabando la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto y conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Amén. 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 Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo, brota sangre y agua viva. Va cayendo sabiamente en mi interior. Te vestigo con la sombra hoy, me conmigo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre, eres mi madre. De santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María. No solo un momento todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, bajo tu mando, bajo tu mando, bajo tu mando. Llévame al cielo, llévame al cielo, bajo tu mando, bajo tu mando, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Yo te ofrezco toda mi vida. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, bajo tu mando, bajo tu mando, bajo tu mando, bajo tu mando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.